La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado el proyecto para dotar de cubierta textil a la Plaza Mayor. La aprobación de la propuesta para la cubierta textil de la Plaza Mayor, lo que es lo mismo el entondado de la Plaza Mayor para verano. Una cubierta que tendrá aproximadamente 950 metros cuadrados y que estará situada en la parte central de la plaza. Un proyecto que ha sido redactado por los arquitectos municipales y que va a tener un coste ya con el IVA incluido de 251.657 euros. El portavoz del equipo de gobierno ha explicado que con esta iniciativa, el consistorio pondrá fin a un largo proceso que comenzó en 2018 con un primer proyecto que quedó desierto y que no llevaron a término los anteriores gobiernos municipales. Arroyo ha asegurado además que tras las reuniones mantenidas con los vecinos del entorno, en las que les manifestaron su rechazo a que los anclajes se ubicaran en las fachadas de sus edificios, el consistorio ha optado por la solución más rápida sin perjudicarles. Ha habido reuniones con vecinos para esta cuestión en la que la resolución fue que no autorizaban el anclaje o el soporte de las fachadas de los edificios de la Plaza Mayor. Entonces, se nos planteaban dos alternativas. La primera de ellas, o hacer una ordenanza con esta cuestión, que eso es demorar más el tiempo y a la postre obligar a los vecinos. O dos, una solución más rápida y sin tener que participar con ellos en que se vieran perjudicados, que es hacer un proyecto diferente, que es el que traemos a esta Junta de Gobierno y que ha sido aprobado. Por otra parte, la Junta de Gobierno local ha aprobado hoy también el XX Festival de Música Antigua y Medieval de Alarcos, que se celebrará del 16 al 20 de julio con un presupuesto de 20.000 euros. Además, se ha dado el visto bueno al padrón del IBI y, por último, se ha procedido a la contratación de tres nuevos operarios de limpieza para los próximos tres meses, como parte de la política de refuerzo de personal en los servicios municipales.